¡Suscríbete al canal! 5.000 moneditas, 5.000, 5.200 moneditas, muy poca cosa la verdad Y que da un rendimiento muy bueno para comenzar la andadura en FIFA 16, ¿vale? Tanto en play, bueno, tanto en play y en equipo, lo mismo da Para empezar la andadura, ¿vale? Te puedes seguir para la décima división, para la novena división Incluso para la octava división si eres bastante hábil con ello Así que vamos a empezar a presentar la plantilla, chicos Es una plantilla que hemos utilizado la 4-3-3 en su versión número 5 Con un medio centro defensivo, que ahora veréis quién es, que me ha gustado muchísimo Y, bueno, claro, es una plantilla de la BBVA, ¿vale? Se me olvidó decirlo antes, ¿vale? Es una plantilla donde su jugador más valioso, podemos decir, que es Gabi Y su jugador más, el jugador que más me ha encantado, por así decirlo, ¿no? El que más me ha sorprendido es Ander y Turraspe, ¿no? De Athletic Club Pues comenzamos, chicos, por el portero A ver si no me lío como me lío el otro día Tenemos aquí a Rubén, es nuestro portero La verdad es que, bueno, ha salvado alguna de las pelotas Otra se la ha comido bastante Pero bueno, chicos, la verdad es que le podemos dar un 7 sobre 10, ¿vale? No ha estado tan mal No ha estado tan mal Ha cumplido a medias, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, baratito Para esta plantilla va bastante bien, chicos Vamos ya por el lado izquierdo Tenemos a Valenciaga de Athletic Club de Bilbao Un jugador que me ha gustado muchísimo Un jugador que se incorpora bastante bien Un jugador que se anticipa muy, muy bien 80 de ritmo, 79 de defensa, 78 de físico Me ha sorprendido muchísimo, muy gratamente Y la verdad es que os lo aconsejo, chicos Solo 450 moneditas para empezar Valenciaga cumple las mil maravillas En defensas centrales, chicos, tenemos a Jiménez Un jugador bueno, súper corpulento José María Jiménez, el uruguayo Es un jugador, chicos, que va muy bien por alto 82 de defensa, va muy bien al cruce También tiene muy buena anticipación 69 de ritmo, 82 de defensa, como ya os digo Y 80 de físico Solo 650 moneditas es junto a Gaby El jugador más caro de la plantilla ¿Quién tenemos por aquí a su lado? Pues Beso, chicos Sí, como estáis escuchando Jugador del Valencia, el portugués Rubén Beso 70 de ritmo, chicos 76 de defensa 77 de físico Se entiende a las mil maravillas con Jiménez Y también va bastante bien por alto Su rendimiento en ataques normal En defensa alto O sea que cuando Jiménez se le va un poco la ollita Pues tenemos a Beso que le puede tapar bastante bien 400 monedas solo Y un rendimiento brutal Aquí un jugador que también me ha llamado mucho la atención Que me ha gustado muchísimo Mario Gaspar 6 partiditos, chicos La verdad es que ha cumplido a la perfección Mario Gaspar con 80 de ritmo 80 de defensa 78 de físico Este es un jugador que también le gusta de vez en cuando Incorporas al ataque Como veis tiene rendimiento de jugador Ataque alto Defensa normal La jornada anterior marcó un auténtico golazo Desde fuera del área Al Athletic Club de Bilbao Un golazo Que os aconsejo Que si no lo habéis visto Pongáis por YouTube Algún vídeo Que seguro que lo hay Un auténtico golazo Chicos Descomunal Mario Gaspar Es muy parecido a Valenciaga Son dos defensas que me han gustado muchísimo Dos laterales Largos Por así decirlo Largos en el sentido De que suben bastante bien De que en defensa Suelen estar también en su sitio Y se anticipan muy bien A los rivales ¿Vale? Solo 450 moneditas Aquí un jugador Que me ha gustado muchísimo Ander Iturraspe El jugador de Athletic Club de Bilbao Medio centro defensivo 72 de ritmo 80 de defensa 76 de físico Comprado por 400 monedas Iturraspe Es un jugador Aparte de ser De corte defensivo Es también un jugador Que tiene muy buen toque de balón Como veis 77 de pase Pierna mala 3 3 Y 2 de filigranas Y defensa Pues normal Suelen estar en su sitio Cuando se le requiere Va muy bien al corte chicos Va muy bien al cruce Y lo que le pedimos A Iturraspe Es que sepa jugarla Y Iturraspe Sabe jugarla Bien chicos Vamos ya con nuestro jugador Más valioso Por así decirlo En el sentido De que es un jugador Que también me ha gustado muchísimo Es Gabi Vamos ya a ver Un gol de Gabi Como estáis viendo chicos Es un gol De... A ver ¿Qué estáis viendo aquí? Aquí está Gabi Ya estáis viendo El pase de De André Gómez Como Gabi La pica Como es un jugador Muy llegador Un jugador que suele Incorporarse bastante bien Como veis ahí en el gol Veis que bueno Que gran pase de André Gómez Ahora veréis a André Gómez Un golazo Madre mía increíble Eh... Como os digo chicos Eh... ¿Dónde estáis tu race tío? Que no... Al final no lo he puesto ¿Qué? Ahí está Vaya, vaya Vaya, vaya fail Vamos al lado Derecho del medio Del centro del campo Chicos André Gómez Ya lo subí en la anterior plantilla Pero es que es Descomunalmente bueno 15 partidos jugados 4 goles Ahora vais a ver Es una jugada Que define claramente Lo que es André Gómez Pura, pura fuerza Puro físico Veis como se la lleva Avanza, avanza No es un jugador rápido Pero veis que no se la pueden quitar Y con la pierna izquierda chicos En la pierna mala ¿Vale? 4 de pierna mala Demuestra que tiene un gran disparo Como estáis viendo en el vídeo ¿Vale? André Gómez Os lo recomiendo chicos Solo 350 moneditas Y para compenetrarlo En algún equipo De la liga portuguesa También os vale Vuelto acá es portugués Y en la liga BBVA Bueno, de sobra Porque juega en la liga BBVA Pasamos ya a la delantera chicos Vamos por el lado izquierdo Otro jugador de Atletic Club Muchos jugadores de Atletic Club En esta plantilla Eh... Muni Aing Iker Muni Aing Vamos a ver un golecito de Muni Aing ¿Vale chicos? Un gol que también Me ha gustado bastante Es un golito De clase ¿Vale? Porque Muni Aing Tiene 4 de figuras Y lleva el balón Muy bien pegado Ahí lo estáis viendo chicos Como este equipo sabe tocarla Centena del área Marcha de un jugador Marcha de hoy Vuelve a... Y con tiro de calidad Lo pega al palo Golazo de Iker Muni Aing Es un jugador rápido Ligero Con buen trato de balón 84 de regate Lo avala Poco físico Sí, poca defensa Pero es un jugador Que para lo que lo queremos Que es cuando está en el ataque Pues es un jugador Pues que bueno Nos divierte muchísimo Jugar con él chicos Os lo recomiendo Muni Aing Por unas 600 moraditas Lo tendréis en vuestro equipo Gran jugador Bueno chicos Ya de delantero centro Un jugador Que ya estuvo en la anterior plantilla Pero de suplente BB ¿Vale? Un jugador que me ha dado también Un rendimiento bestial Súper barato Y es un jugador Bueno Que os va a encantar 84 de ritmo Vamos a ponerle por ahí chicos 11 partidos 6 goles Una asistencia 84 de ritmo 75 de físico Y vais a ver un golecito De él a la contra Como veis este equipo También si necesitáis jugar a la contra Porque vayáis ganando Pues también os sirve Porque tiene arriba Otras jugadores muy rápidos Como son BB Muni Aing Y el amigo Orellana Está viendo chicos A la contra rápida La para Orellana Ahí Ve la entrada de BB Se la pasa Y BB Que no perdona Una aloja el balón Al fondo de las mallas Chicos Pues vamos ya Con el último jugador Y el jugador Que también Me ha gustado muchísimo Y su rendimiento Ha sido bastante bueno Es el amigo Orellana Aquí está chicos 82 de ritmo ¿Vale? 31 de defensa Bueno Buena defensa Tienes un jugador Ya estuvo en el Granadas Jugador pues Un poco Por así decirlo Pajarillo ¿No? 72 de tiro 73 de pase 85 de regalo Vamos a ver unos cuantos goles Como os digo Del amigo Orellana Ahí estáis viendo chicos Unos cuantos goles Que nos ha dado Muy buen rendimiento Como ya os digo Ahí estáis viendo chicos Un chupinazo Con la derecha Que no entra De milagro Como veis Al travesaño Ahí que tenemos otra jugada De otro partido Balón para Mario Gaspar Que se recorta bien La vieja para André Gómez André Gómez asistencia Para Orellana Que no perdona chicos Ante la salida del portero Y ahora vamos a ver El mejor gol de Orellana En estas cuas ¿Vale? Para Bebe que rechaza Al defensa Y zapatazo Con la zurda chicos Al rechace Zapatazo Una peleable Veis que el derechazo Pegó el travesaño Y el zurdazo Pues ya veis chicos Que no ha perdonado De ninguna de las maneras Pues bien chicos Esta ha sido la plantilla ¿Vale? Esta ha sido la plantilla Súper barata De la liga de BVA Con la que podéis comenzar Ya os digo A jugar en En octava división Novena y décima división Para empezar a jugar En este FIFA Y ganar moneditas Y nada Espero que os haya gustado chicos Que dejéis un like Si queréis más plantillas Que dejéis vuestra suscripción Si no estáis Para no perderos ningún vídeo Y que como os digo siempre chicos Que viva el fútbol Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Vengo con Kiki Viva el fútbol Es más que un hobby Cicatriz son mil letras En el cuerpo Como Ibrahimovic Siento pasión por el graná Mi corazón estará Ganes o pierdas No se marchará Recuerda que estoy en el bar Me tendrás Como el primer plato Te servimos vídeos gratis Súper barato Voy a darte un dato Pa' que te suscribas Yeah El arte andaluz Va más allá de mi plantilla Quiero un like Por los vídeos que yo subo Bro Y así te podré poner De jugadas un zumo Con los mejores goles Desde mi satélite Esto es Plaf con Kiki La élite De jugadas un poco más allá de mi plantilla De jugadas un poco más allá de mi plantilla De jugadas un poco más allá de mi plantilla